El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. 12 personas fueron secuestradas, golpeadas y también se le fueron hurtados 12 celulares. Lo que afirma la comunidad es que dos sujetos entraron con arma blanca y arma de fuego en el sector conocido como Las Parrillas. En minutos, espere todos los detalles. La Secretaría del Interior ha respondido al llamado de la comunidad por inseguridad en el sector conocido como Las Parrillas. Se pronunciaron las directivas de la cárcel de mediana seguridad en Barranca Bermeja. Aseguran que ya iniciaron investigaciones tras caso de presunto simulacro. El Ministerio del Interior ha dado a conocer que habrá ley seca este viernes a partir de las 6 de la tarde, con motivo a las elecciones del domingo 13 de marzo. En los deportes, avanza la justa deportiva de los Juegos Intercolegiados 2021 en su fase departamental. Los deportistas de la ciudad ya están en Bucaramanga. Y al cierre, conozca a Luis Ramírez, el joven barranqueño que luchará por llegar a la final del Factor X en la ciudad de Bogotá. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. 12 personas fueron retenidas por un hurto presentado al interior de una vivienda. 4 personas resultaron heridas durante el robo. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, está desde el lugar de la noticia con todos los detalles. El equipo Enlace Noticias estuvo en horas de la noche del miércoles, aquí en el sector conocido como Las Parrillas. Siendo las 10 de la noche, la comunidad del sector vivieron momentos de angustia, cuando dos sujetos entraron a una vivienda donde se encontraban más de 10 personas. Según la versión de la comunidad, los asaltantes con arma blanca y un arma de fuego intimidaron a cuatro personas acorralándolas en la casa. Las demás personas fueron encerradas en un cambuche a la espera de que los sujetos cometieran el hurto. Escuchemos las declaraciones del relato de una de las víctimas. Cuando nosotros llegamos, en un cambuche, había unas personas con las calzas hacia abajo y no miraban porque sabían que le debían pegar la apuñalada. Nosotros llegamos, abrimos la puerta, afuera en la sala había unas películas. Yo le dije a mi marido que esa película era tan rara porque estaba de eso ahí afuera. Y mi marido me dijo, no, de pronto fue el suero que iba a buscar unas películas. Cuando a mí se me dio a mirar hacia atrás, empujaban la puerta así duro y casi me pegaban a mí en la cara. Después los manes me dijeron a mi marido que le dieran todo lo que tenía y a mí me dijeron que no, a ella no la toque, a ella no la toque. Que la sacaran para afuera, entonces yo me dijeron para afuera y me metí donde estaban los otros. Entonces allá adentro yo no sé, le decían que déme todo lo que tenga, que déme todo lo que tenga. No lo escuchaba muy bien y a él le alcanzaron a pegar en la cabeza un poquito. Después él salió y se metieron a la casa del suero. A él lo apuñalaron como tres veces aquí en el pecho, en una barriga y en la casa también tres veces el cachazo con la pistola. Lo expresado por uno de los testigos y que es líder de Junta de Acción Comunar, manifestó que en la vivienda fueron hurtados más de 10 celulares de las víctimas que se encontraban departiendo en este sector. Al igual que una alcancía que contenía dos millones de pesos. ¿Cuánto robaron? Robaron a todos los celulares, como 11 celulares que habían ahí, a todos los celulares. ¿Y la alcancían a robar? Sí, había como dos millones y algo. Yo alcancé a escuchar que el suero me dijo que había dos millones y algo. ¿Es de cómo? No, es que ahí venían a jugar tabaco y a eso. Entonces vienen señoras así a jugar tabaco. Entonces iban llegando, una que iban llegando, la cogieron de la pistola y le dijo, bajes a la moto, bajes a la moto y marches para el cambuche, para allá. El llamado que hace la comunidad y la ciudadanía en general del sector de las parrillas es que a las autoridades hagan presencia por este lugar para que no se vuelva a repetir. Donde ellos afirman que se vienen constantemente presentando estos hurtos. Esto ya viene reciente aquí en la vereda de las parrillas, hemos salido, cada vez que la comunidad sale a hacer de pronto un control comunitario para esas personas que ingresan que no son del sector, antes al contrario, tenemos atropellos con la policía, que nosotros no podemos hacer eso, pero cuando uno llama a la policía es muy difícil que ellos lleguen. Imaginen, en toda la reacción, reaccionó fue la comunidad y la policía llegó al tiempo después. Lo que pasa es que también entendemos que la policía tiene un cuadrante muy pequeño, pero nosotros le hemos pedido pie de fuerza a la alcaldía, a todas las entidades, que nos voten para acá de pronto carabineros, ejército, armada, lo que sea, pero que veamos ese apoyo de pronto en las noches, algo de ronda, porque verdaderamente esto ya no es primera vez que esto, varios vecinos ya los han robado, hace como cinco días también tuvimos una reunión por lo mismo, porque verdaderamente ya se está saliendo de contexto. Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales atendidos por los galenos. Precisamente también estuvo la policía del Magdalena Medio en este sector a través de las unidades de investigación SIJIN, que se espera un pronunciamiento por parte de estas autoridades. Un informe de Carlos Codrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Gracias Carlos por su información. La Secretaría del Interior ha respondido al llamado de la comunidad por inseguridad en el sector conocido como las parrillas. Bueno, es un tema que infortunadamente sigue siendo reiterado. La policía ya tiene el llamado por parte de las autoridades, por parte de los líderes de este importante sector, donde se siguen cometiendo algunas situaciones allí de hurtos, de afectaciones, sobre todo a la libertad de las personas, que es un hecho que hay que destacar y resaltar. No solamente es el hurto como tal, sino las personas que se exponen a ser castigadas de manera ejemplar, cuando se retienen a las personas. Y esa es una connotación que hay que agregarle a los delitos que se vienen cometiendo entonces en el Distrito Especial de Barrancarme. Seguiremos entonces articulando de la mano de la comunidad la atención debida y sobre todo la información necesaria e importante para poder garantizar y mejorar los tiempos de respuesta de las autoridades. Se pronunciaron las directivas de la cárcel de Mediana Seguridad de Barranca Bermeja. Aseguran que ya iniciaron investigaciones tras caso de presunto simulacro. Tras la polémica que ha surgido en Barranca Bermeja y que ha causado revuelo nacional por el presunto simulacro llevado a cabo en la cárcel de Mediana Seguridad de la ciudad, el director de este centro penitenciario, Jorge Rincón, afirmó que frente a esto se realizarán las investigaciones pertinentes para tener claridad de lo que pasó. El día 7 de marzo del año 2022, en horas de la noche, se realizó un simulacro del plan de defensa en el establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranca Bermeja con el objetivo de evaluar aspectos relacionados con la seguridad. Para tal efecto, se dispuso la participación de funcionarios adcritos al establecimiento previa discusión de la actividad a desarrollar. Ante la anuncia de posibles irregularidades en el procedimiento, se adelantarán las respectivas investigaciones con el fin de determinar si se cumplieron las formalidades para el desarrollo del simulacro. Estas actividades son previamente informadas a los funcionarios y programan con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad del niño. Entre tanto, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UPT, Oscar Roballo, rechazó este acto a través de su cuenta de Twitter, asegurando que este simulacro pudo terminar en tragedia. Esto no fue un simulacro, fue un acto de irresponsabilidad de las directivas de la cárcel de Barranca Bermeja. Solicitamos que se inicien las investigaciones disciplinarias. El chiste podría terminar en tragedia. Desde arroba UPT Colombia ORG rechazamos este tipo de abusos y de improvisaciones de algunos mandos y directores cuotas políticas. El gobierno distrital se pronunció asegurando que aunque este centro tiene autonomía para este tipo de decisiones, no deja de ser importante que se informe este tipo de acciones que pueden poner en riesgo a las personas. Realmente nosotros respetamos la autonomía de los entes y máximo este es que es un ente del orden nacional. Nosotros no podemos tampoco decir que no es un tema aislado como tal, como autoridades y una vez conocedores de los hechos vamos a poner en conocimiento entonces de las autoridades para que se adelanten las correspondientes investigaciones y averiguaciones porque está claro que hay que darle una explicación a la ciudad de los hechos que son hoy de público conocimiento. Este simulacro según las autoridades ya fue puesto en investigaciones. Se espera que en los próximos días se pueda determinar lo que ocurrió la noche de este lunes 7 de marzo. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se desmintió que en el distrito se vayan a realizar fotomultas en los semáforos. La Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja dio a conocer que es totalmente falso que se vayan a implementar las fotomultas en la ciudad. Esto debido a una desinformación que circuló a través de sus redes sociales. En horas de la mañana salió una información en las redes sociales de un error humano de nuestras personas que manejan la red donde se emitió una información que no es cierta. Nosotros hemos venido ratificando que en Barranca Bermeja por el momento no se va a aplicar la fotomulta se requieren de algunos componentes, se requiere también que la norma, lo legislativo la puedan organizar porque hay muchos vacíos y nosotros hoy no estamos pensando en eso. Estamos trabajando por la comunidad de Barranca Bermeja por la movilidad buscando proteger la vida de los transeúntes, de los peatones ya que lo primero que tenemos es que proteger la vida de los peatones porque son las personas que se creó primero y a eso tenemos que apuntarle. Por último el funcionario hizo el llamado a la comunidad para que no se alarme ya que esta norma no será puesta en funcionamiento. En la carrera 36 la comunidad ha denunciado el tránsito de vehículos pesados en hora pico. La inspección de tránsito respondió a la comunidad. Enlace Noticias conoció este video en donde la comunidad denuncia el paso de vehículos de carga pesada que transitan por la vía hacia el sector conocido como obras públicas. Aseguran que ponen en riesgo a conductores y transeúntes y el tráfico se vuelve complicado. Como se puede ver como hubo un choque ahí del mismo desorden que hay tan terrible de la cosa de tanto carro y tanta moto los carros que tenían que ir aquí por su derecha se metieron en el paso nivel por la izquierda o sea por donde los que vienen bajando. Cuando menos debería haber vehículos de tránsito pesado en las vías es cuando los alumnos están saliendo las mamás con sus niños del colegio y toda clase de alumnos del colegio de unos y de otros y es cuando más pasa vehículo pesado. Es un riesgo evidente y total. Ante esto el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se pronunció. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la 52, todo lo que es la avenida 52 y la carrera 28 tratando de poder nosotros colocar en esas vías la ola verde que se tiene que suscitar en las horas picos. Por eso hemos estado haciendo unas pruebas, hoy teníamos algunos inconvenientes en sincronización en las 52 con 24 ya que también ampliamos el periodo para poder cruzar y evitar los accidentes que se venían presentando. Por último el funcionario hizo el llamado a la ciudadanía que se queja por esta situación para que tengan en cuenta que se está trabajando en ello para su beneficio. Hoy tenemos inconvenientes, inconvenientes de movilidad en la 36. Hicimos una reunión con el consejo municipal, con algunos comerciantes y algunos empresarios donde estamos trabajando y eso fue lo que hicimos ayer. Y unas visitas tratando de proponer que la movilidad se fluya. Hoy estamos trabajando de tal manera en un proyecto que podamos reducir el carril que viene hacia acá del seminario para ampliar el otro, para poder tomar la vía y poder activar el semáforo a mano derecha para que las mulas no vayan a trancarse ahí. Devinzón Gómez aseguró que ya fueron aprobados los recursos para la ampliación de la vía Yuma y se están revisando decretos de movilidad para restringir el tráfico de vehículos pesados por este sector. Y tras esta problemática nuestra periodista, Yajaira Porras, está en el lugar para verificar cómo está la movilidad por la calle 36. Adelante, Yajaira, con toda la información. Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en toda la avenida 36, en donde la comunidad reportó en horas de la tarde ayer que se formaba un tráfico monumental, un trancón monumental. La comunidad asegura que esto es debido al tráfico vehicular de transporte pesado, ya que pone en riesgo no solamente a los motociclistas o a los conductores de demás vehículos, sino también a los transeúntes. En imágenes, las autoridades de tránsito nos pasaron unas fotografías de agentes de tránsito ayer que estuvieron en el lugar realizando controles. Sin embargo, al momento, en este momento, al verificar en este lugar, no se encuentra ningún agente de tránsito en este lugar. Sin embargo, el tráfico por ahora es fluido, pero por momentos se pone difícil. Trataremos en estos momentos ahorita de hablar con algún conductor en este lugar para que nos dé una declaración acerca de cómo es el tráfico en este sector de Barranca Bermeja. Esperemos un momentico. Tratemos de hablar con alguno de los conductores, con alguno de los pasajeros de este lugar. Buenas tardes, señor. Háblenos acerca de la movilidad por este sector. ...pesado. Es hora, hora pico, no deben de estar transitando el tráfico pesado en este momento. ¿Siempre es así todos los días? Todo el tiempo. Es la única ciudad aquí en Colombia que no respetan la movilidad de tráfico pesado. En las horas picos. Vale, mi señor, muchas gracias. Pues es la declaración de uno de los conductores. Trataremos de hablar con uno más. Señor, ¿cómo es el tráfico por acá? ¿Qué le parece? Uy, no, estaba malo. Pesadísimo. Aquí en cada rato hay que coger accidentes. Vale, gracias. Pues en este momento ya está en verde. Como camarógrafo yo le pido que por favor este grave para allá. Allá viene un vehículo de transporte de carga pesada. Y como se puede ver en este momento... Los que conducen por este lugar en toda Barranca Bermeja hacen el llamado a las autoridades para que tomen control. Para que este tipo de vehículos por este sector, ellos aseguran que no deberían transitar. Y quizás a los transeúntes y demás conductores. Como les decía hace un momento, no hay autoridad de tránsito en este lugar por el momento. No se están realizando controles. Qué pena, mire, allá hay uno. Acabamos de ver uno. Acabamos de ver uno por este sector. El camarógrafo lo está enfocando. Esperemos que en este momento hagan control a este tráfico vehicular que se ve por este sector. Esto es todo por el momento, compañeros. Con la cámara de Eider Campo, los agentes de tránsito llegaron para hacer un control en este sector. Son las 12 y 19 del mediodía, hora pico en Barranco Bermeja. Con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por su información. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer. Del martes 8 al jueves 10 de marzo. 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick. 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer. 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol. 40% descuento en toda la línea facial Pons. 40% descuento en toda la línea facial Nivea. 20% descuento en cremas corporales Nivea. 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica. Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzos corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H, servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Fabricamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Lisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la Oficina de Atención a Usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno caballero, si usted no va a votar por nuestro candidato, no lo podré mantener más en ese puesto. Señor, yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco. Bueno, si esa es su decisión, no lo podré ayudar más. Esto no puede seguir pasando. Tu voto no tiene precio. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión, comprometido con la democracia. Yo sí le creo a Díaz Mateo. Por un Santander competitivo. Yo sí le creo. Categórico. Díaz Mateo. Y más comercial. Para construir problemas. Y se rojo por el deporte. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C-101. Mosto. Fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas sus variedades. Mosto. Sube las defensas. Ayuda a prevenir el cáncer. Combate el colesterol. Disminuye la ansiedad y el estrés. Entre otras enfermedades. Pídalo ya. Al 319-644-4488. Votar por Francia Álvarez a la Cámara es muy fácil. Busca el tarjetón de Cámara de Representantes. Identifica en la primera columna en la parte inferior la L del Partido Liberal. Marca el logo con una X sin salirte del recuadro. En esta esquina ubica el número 103. Márcalo también con una X y listo. Así nos das tu voto de confianza. Porque este 13 de marzo es con una mujer. Es con Francia a la Cámara. 103 del Partido Liberal. En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer. Del martes 8 al jueves 10 de marzo. 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick. 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer. 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol. 40% descuento en toda la línea facial Pons. 40% descuento en toda la línea facial Nivea. 20% descuento en cremas corporales Nivea. 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio del Interior ha dado a conocer que habrá leg seca este sábado a partir de las 6 de la tarde con motivo a las elecciones del domingo 13 de marzo. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, habló sobre el contexto electoral del domingo 13 de marzo. En ella explica que hay 61 puestos de votación disponibles en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Hemos dispuesto ya toda la organización electoral para el próximo domingo 13 de marzo. Tenemos instalados 61 puestos de votación, 547 mesas instaladas. Se ha establecido un censo electoral habilitado para sufragar el día domingo de 181.681 personas en Barranca Bermeja. Contamos con 10 comisiones escutadoras, 9 zonales y una distrital. El puesto que históricamente ha estado en el centro penitenciario, ahí estará. Cubiertos los 6 corregimientos, 10 puestos de votación, 58 mesas instaladas en el sector rural. Para esta ocasión hemos sido dispuestos para escrutinio de la circunscripción transitoria para la paz, donde vamos a hacer entonces el escrutinio de seis municipios del departamento de Bolívar y uno del departamento de Antioquia. El decreto del Ministerio del Interior indica que serán los alcaldes quienes emitirán los decretos para adoptar tal prohibición que será desde las 6 de la tarde del sábado de 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. La limitación se hace con base en el artículo 206 del Código Electoral y tiene como objetivo mantener o restablecer el orden público de conformidad. El decreto del orden nacional del Ministerio del Interior donde se aplican unas restricciones para esta jornada electoral. Nosotros hoy a las 5 de la tarde en un consejo extraordinario de seguridad presidido por el señor alcalde distrital se tomarán entonces las medidas que se requieran para poder garantizar en nuestro territorio el éxito de esta jornada democrática. El secretario del Interior anunció que en Barranca Bermeja se llevará a cabo un consejo de seguridad en horas de la tarde dispuesto con las restricciones para este fin de semana. El día domingo las autoridades desplegarán la seguridad a través de un puesto de mando unificado en el territorio. Se acerca el primer día sin IVA este 11 de marzo. Por eso, como Ultrasano Hogar te invita a reservar tus electrodomésticos. Recuerden que están ubicados en la calle 491502, aplican condiciones y restricciones. A continuación, conozcan la sección del reportero ciudadano, las quejas y denuncias por la comunidad. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias en nuestra sección del reportero ciudadano, donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un ciudadano en la vía que conduce hacia el sector del retén, exactamente en el sector donde se encuentra la iglesia carismática. Allí el hombre muestra en el registro de video la imprudencia de algunos conductores al pasar por los reductores de velocidad. Estamos aquí por la calle 37, frente al sector de la Iglesia Carismática Internacional. Para mostrarles a ustedes lo que significa transitar por esta vía, siendo las 12 y 25 y a cualquier hora del día, esto se convierte en un peligro para el ciudadano. En otras denuncias, una ciudadana se siente inconforme por el mal estado, en que se encuentra la entrada del Centro Educativo Mis Primeras Letras de la CDE de la Comuna 4, vía que hasta el momento no ha sido intervinida por las autoridades distritales y en el mismo sentido envían el llamado a la secretaría correspondiente. Esta es la carretera de la entrada del colegio Mis Primeras Letras. Es una carretera que está completamente deteriorada y también está generando accidentes en los niños porque las personas que pasan en sus motos pasan a alta velocidad y obstaculizan la calle. Y en la calle 49 con carrera 20, un habitante del barrio Colombia realiza una queja por el peligro que genera unas tabletas que están ubicadas en un sendero peatonal. Piden a la entidad competente la pronta intervención. Y antes de finalizar, la denuncia que hace llegar la comunidad del barrio El Cerro por la no desinstalación de la estructura de alumbrado navideño que está ubicado por el sector, afirma que es de difícil acceso para quienes tienen vehículo, también afectando a los camiones de descargue de alimentos que llegan a diario. Hasta aquí la excepción del reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio, enviando su mensaje al WhatsApp 321-481-3015. A continuación, conozca informe institucional de la empresa electrificadora de Santander. Iluminemos Santander es el programa de electrificación rural que adelantamos desde ESA para llevar el servicio de energía eléctrica a las familias de las zonas rurales que aún no disfrutan de este servicio. El programa Iluminemos Santander es un programa que lidera la electrificadora de Santander y busca llevar el servicio de energía eléctrica en el sector rural del área de influencia de ESA. Con eso puedes poder llevar ese progreso, desarrollo y territorios sostenibles en toda nuestra área de influencia. Bueno, esas familias que se benefician con los proyectos de electrificación rural pues mejoran su calidad de vida, pues teniendo en cuenta que ya con la electricidad pues pueden llevar neveras, electrodomésticos, pueden encargar los celulares, pueden estar pendientes de las noticias, pues teniendo en cuenta que la electricidad es muy necesaria en estos días para el desarrollo de las comunidades. Gracias, ESA, por darnos la luz a mi casa. Ya puedo hacer mis tareas muy bien, está muy divertido, me han enseñado muchas cosas. Es importante recordar que para acceder a los proyectos de electrificación rural no se requieren tramitadores ni se debe cancelar dineros a terceros. El trámite se realiza directamente en www.esa.com.co o acercándote a nuestras oficinas de atención al cliente. Esa energía que transforma. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información. En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol 40% descuento en toda la línea facial Pons 40% descuento en toda la línea facial Nivea 20% descuento en cremas corporales Nivea 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer Si usted va a votar por NIA la presidencia vote también por el pacto accenado El cambio es fácil, hazlo realidad en un solo paso Marca Pactos Marquemos pacto, Colombia despertó Barra en Cabermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra, cuidémosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque de las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Renueva, crece y gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio Participas con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios Renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil Y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril Una motocicleta Dos televisores de 60 pulgadas Dos computadores de 14 pulgadas Diez cabinas de sonido Vamos empresario Vamos por más Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Aplican términos y condiciones Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazamba Barranca Bermeja Productos nacionales e importados de las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Votar en el Senado es muy fácil Primero identificas el partido del girasol Luego lo marcas Y así mismo lo haces con el número 51 Y listo Ahora eres parte de la energía nueva en el Senado Continuamos con más información Avanzan las justas deportivas En los Juegos Intercolegiados 2021 En su fase departamental Los deportistas de la ciudad ya están en Bucaramanga Avanzan en la ciudad de Bucaramanga Los Juegos Intercolegiados 2021 Fase departamental Las justas deportivas En esta oportunidad se desarrollarán Con las disciplinas de natación Atletismo, patinaje y tenis de campo Los deportistas ya viajaron a la capital santandereana Pues quedar en primer lugar Y gracias a esto Pues llegar a gran atleta Pues de que tengan buenas expectativas Y sean buenos profesionales Pues la expectativa es poder ganar Y poder traer un trofeo a cada arranca Pues que cumpla sus sueños Y que todo lleva esfuerzo y trabajo En este punto de la competencia Los padres se convierten en apoyo fundamental Para quienes representarán a Barranca Bermeja Por eso su acompañamiento es importante Hay que apoyar el deporte Porque es de una forma mantenerlos a ellos ocupados Y que se concentren en una actividad Para que lleguen a tener algún objetivo Y a su vez se vea reflejado En la materialización de un evento positivo No solo para ellos Sino para el departamento Se espera que los deportistas Regresen a la ciudad Con excelentes noticias Y hasta aquí toda nuestra información Los invitamos a quedarse viendo La emisión del informativo De la caja de compensación familiar Cafabate cuenta Con toda la información de interés Para sus afiliados Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!